Mi ojo, me dejaron a que me levante y que me pida que no está bien Y de pronto un día después te querido conocerte Y te dudaste mi camino para que vayas en el estilo de este Por ser que conmigo, pero más fuerte me dejaron Y siempre es tu risco Y siempre es tu risco Y siempre es tu risco Por ser que conmigo, pero más fuerte me dejaron Y siempre es tu risco 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 Hasta ahora el destino de él Por siempre conmigo No hay que perderte tanto De la paz ya no en la escena De la paz ya no en la escena De la paz ya no en la escena Conmigo Gracias por ver el video.